El bienestar laboral es ese conjunto de acciones implementadas por una empresa para incrementar la calidad de vida de sus colaboradores. Es una consecuencia y una conciencia superior sobre que antes que el trabajo, pues existen las personas y que sus necesidades también son muy importantes. Así que me da mucho gusto saludar a Ninfa Vega, quien va a hablar de ese tema. Ninfa, con la bienvenida, explícanos qué es eso de bienestar laboral. Juan, muchas gracias por esta invitación. Pues bueno, cuando hablamos de bienestar laboral, básicamente nos referimos a la percepción que puede tener el trabajador sobre cómo esas condiciones del trabajo pueden afectar de manera positiva o negativa su estilo de vida. Y básicamente cuando hablamos de bienestar laboral, pues nos referimos a un conjunto de dos grandes factores. Los factores internos o personales que dependerán mucho incluso de la estructura lógica de personalidad y de la gestión de las emociones de ese trabajador en particular, pero también de esas condiciones intralaborales que son las aportadas por mi organización. Esas condiciones naturalmente no solamente se refieren a temas físicos, sino también al ambiente de trabajo. Ninfa, contemos cómo se gestiona ese bienestar laboral al interior de una organización. Claro que sí. Aquí lo importante, mi querido Juan, es saber cómo la organización tiene pensados la manera en la que resuelve el bienestar de los trabajadores. Me explico. Nosotros hemos desarrollado un método que tiene siete pasos y esos siete pasos lo que le permiten a la empresa es poder primero diagnosticar cuál es el estado de ese bienestar laboral de los trabajadores de su empresa. Pero antes, para poderlo diagnosticar, debe definir qué va a entender ella por bienestar laboral, porque finalmente cada condición de empresa pues determinará obviamente los elementos que para la empresa son relevantes. A lo largo de esta entrevista vamos a ir desarrollando cada uno de los pasos, pero inicialmente sería definir el concepto de bienestar y diagnosticarlo. Bueno, yo creo que llegó el momento de contar cuáles son esos pilares fundamentales de ese programa de bienestar laboral. Claro que sí, mi querido Juan. Entonces vamos a desarrollar ese paso a paso. Lo primero, definir el concepto que mi empresa va a desarrollar sobre qué es el bienestar laboral. Segundo, conformar un equipo en donde participen líderes de la organización, pero también los trabajadores para que de manera conjunta puedan desarrollar esa estructura del programa de bienestar. Luego entonces, definir la política de salud mental y de bienestar laboral que va a ejecutar la empresa para proceder entonces a diseñar los procedimientos. Finalmente, implementarlos, evaluarlos, hacerles seguimiento y por último, aprender de la experiencia, es decir, aplicar instrumentos de gestión del conocimiento que le permitan a la empresa reconocer lo positivo para volverlo a implementar, pero también reconocer esas experiencias que no están funcionando tan bien para poderlas corregir. Básicamente, entonces, esos serían los siete pasos, pero también tenemos entonces cuáles son los pilares de esa gestión del bienestar laboral. Empecemos entonces a desarrollarlas. Cuando estamos hablando de un programa de bienestar, nos estamos refiriendo entonces a aspectos importantes como riesgo psicosocial, acoso, cultura y clima, prevención del consumo, prevención y promoción de la salud y hábitos de vida saludable. Me parece que es importante, NINFA, que hablemos sobre cuáles son esos factores claves de éxito para que la implementación de ese programa de bienestar laboral efectivamente funcione y sirva para apalancar el crecimiento y sobre todo la felicidad de la gente que está al interior de la organización. Así es, mi querido Juan. Yo creo que lo primero que tiene que estar en la cabeza de todas las empresas es que no solamente perdemos dinero, sino que dejamos de ganar recursos cuando no nos preocupa el bienestar de nuestros trabajadores. Hay cientos de investigaciones que ya han encontrado que el 85% de los trabajadores en el mundo, especialmente en Latinoamérica, no se sienten comprometidos con su empleador, con su empresa. Y eso básicamente es un dato realmente preocupante. Hay otros estudios que plantean, por ejemplo, que cuando hay ambientes de trabajo no solamente seguros, sino satisfactorios, con adecuadas políticas de bienestar, la gente incluso logra incrementar en un 33% los resultados de innovación y de productividad. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en la cabeza. Trabajar el bienestar de los trabajadores no es ni siquiera solo porque es un cumplimiento normativo, sino porque es una verdadera necesidad si quiero que mi empresa se mantenga en el mercado. Lo segundo, adaptar todas las condiciones de bienestar, que la literatura ya nos ha dicho cuáles son, al contexto real de mi organización. No se trata ahora de leerme el libro 101 formas de hacer felices a mis trabajadores, porque puede que la 100 o la 101 no le apliquen al contexto de mi organización. Entonces, por eso es importante partir de un adecuado diagnóstico que evalúe claramente mis necesidades y con ello estructurar planes que realmente sean efectivos. Me parece que finalmente es importante, Ninfa, que nos cuentes cómo se hace esa evaluación de esos procesos de bienestar laboral. Claro que sí, mi Joa. Básicamente, entonces, si estamos hablando de que el bienestar es una percepción, es decir, es un asunto subjetivo de cómo mi trabajador percibe las condiciones del trabajo, pues el primer indicador es justamente su percepción. Entonces, aquí podríamos empezar a aplicar instrumentos como entrevistas, grupos focales, talleres participativos, lluvias de ideas, encuestas, donde yo pueda tener de primera mano la opinión de mis trabajadores sobre cómo se siente frente a esas condiciones del empleo. Lo segundo, definir indicadores predictivos, como por ejemplo, la rotación de personal. Si yo tengo adecuados procesos de selección, de entrenamiento, no tendría por qué darse la fuga de talentos. Entonces, un indicador claro de que algo está pasando, que tengo que intervenir, es justamente esa rotación de personal. Otros estudios ya han planteado, por ejemplo, que cuando tengo felicidad organizacional, bienestar laboral, incluso la rotación de personal puede ser disminuida en un 44%. Entonces, ese podría ser un indicador claro de si está o no las condiciones de bienestar para mis trabajadores. Ninfa, de verdad que qué tema tan interesante y esperemos que sea muy útil para todas las empresas de todos los tamaños que nos ven en diferentes países. Mil y mil gracias por acompañarnos. A ti, muchas gracias por esta invitación. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.